Estoy muriendo Aunque soy triste, yo amo la alegría Estoy vencido y aún quiero luchar No soy poeta y hablo con las rosas No soy cantante y me pongo a cantar Tengo muy poco y adoro tantas cosas No tengo trigo, pero bendigo el pan Así, así, así soy yo Niebla por dentro y por fuera sol Así, así, así soy yo No tengo tiempo para el dolor Así, así, así soy yo Niebla por dentro y por fuera sol Así, así, así soy yo No tengo tiempo para el dolor Poco he andado y canto a las fronteras Poco he rezado, pero no olvido a Dios Nací en otoño y me va la primavera No hay quien me quiera y le canto al amor La fe he perdido y canto a la esperanza Vivo en tinieblas y sueño con la luz Aunque he sufrido, detesto la nostalgia Me siento viejo y me va la juventud Así, así, así soy yo Niebla por dentro y por fuera sol Así, así, así soy yo No tengo tiempo para el dolor Así, así, así soy yo Niebla por dentro y por fuera sol Así, así, así soy yo No tengo tiempo para el dolor No tengo tiempo para el dolor Así, así es No tengo tiempo para el dolor